Mami, si ya lo sabes, amor En Miami hace mucho calor En la placita te cogí delante de todos Estaba conociendo el barco y el agua es profundo Colombiana, ven aquí Tu cuerpo es bonito en la Miami Beach Colombiana, ven aquí Pero ella sola, estoy aquí Hablando sola, en VIP Casa, amigos, Miami Beach, Miami Beach Casa, amigos, Miami Beach Miami Beach Casa, amigos, Miami Beach Mami, si ya lo sabes, amor En Miami hace mucho calor En la placita te cogí delante de todos Estaba conociendo el barco y el agua es profundo Colombiana, ven aquí Tu cuerpo es bonito en la Miami Beach Colombiana, ven aquí Pero ella sola, estoy aquí Hablando sola, en VIP Casa, amigos, Miami Beach Casa, amigos, Miami Beach Miami Beach Casa, amigos, Miami Beach Mami, si ya lo sabes, amor En mi amor En Miami hace mucho calor En Miami hace mucho calor En la placita te cogí delante de todos Estaba condeciendo el barco en aguas profundos Colombiana, ven aquí Tu cuerpo es bonito en la Miami Beach Gracias por ver el video